amigos tarde para revisar el campo para ver cómo está hoy por fin he podido dejar la oficina donde se ha quedado luisa haciendo mucho trabajo de oficina toda la contabilidad que viene el trimestre y bueno pues os voy a enseñar cómo están los almendros y os voy a decir algo importante que tenéis que tener en cuenta ahora bueno importante si no se ha hecho todavía ningún tratamiento en el almendro fijaros que este año vienen cargaditos este año los almendros han cuajado un montón hasta los almendros que poco se cuidaban este año vienen bien cargados pero fijaros también lo que viene aquí tenemos el pulgón como se está moviendo el pulgón pues en los brotecitos los vamos a encontrar en los brotecitos nuevos sobre todo aquello que todavía no se ha tratado pues aquí es donde vamos a ver los pulgones mucho cuidado también en un sitio donde vamos a ver los pulgones muy fácilmente para observar aquí en los en los brotecillos nuevos de las de las cruces esto es un sistema para ver que tenemos el pulgón cerca a la vez que vamos a echar el tratamiento del pulgón no olvides que este año las lluvias de primavera pues han calado bien así que los fruticidas porque las manchas de molilla los las ramitas secas en los extremos ya pueden aparecer secas así que por lo menos dos tratamientos fungicidas insecticida a partir de ahora con estimulantes para el crecimiento y crecimiento y abonofolias todo eso no lo olvides fijaros ahora lo que hablábamos antes lo importante de los tratamientos fungicidas porque fijaros como este año vamos a encontrar muchas puntas sinofa muchas puntas donde han padecido y tienen algo de monilia fijaros esto me lo estoy encontrando ahora mucho esto es con vanilla en el fruto ya y es por la humedad que ha habido y la verdad que estoy bastante estoy encontrando bastante los almendros están muy bien pero fijaros también la humedad lo que va a hacer en el almendro todo esto al final cortan el crecimiento pierde producción y es como si estuviéramos capando a la planta y además con una enfermedad que hace de que no crezcan las terminaciones no sigan creciendo de forma pical y todo esto pues abortando frutos no creciendo no no sacando desarrollando más yemas y en definitiva dejándolo pobre en agua las formas las maderas ojito también con los cuidados de las maderas porque esto es que se ha cortado con discos y bueno pues aquí también se ha quedado un poco bueno amigos otra de las cosas que estoy viendo este año es el cribado con esa bajada de temperaturas bruscas esos cambios y esa humedad pues aparece el cribado en pocos días estos agujeritos caerán se quedarán pues de forma como si fuera un cribado unos puntos agujeros y es porque el hongo del cribado pues está gestando también así que también pierde que las hojas estén sanas y que puedan pues coger todo el sol y la luz disponible para transformarla en pues en energía para la planta no para que puedan adquirir por el sol y por el aire todo lo que todo lo que necesitan las plantas entonces eso es lo que afecta a cuando tenemos ese cribado en la planta ojito con confundirlo con la orugueta esto no tiene oruga esto es cribado algunas veces dicen que esto está comido de orugas o comido de bichos pero esto es un hongo que sale por la humedad y